Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Queridos hermanos, hola, bienvenidos una vez más a este su programa que lo que busca es traerle la palabra de Dios y la paz de Dios, la paz shalom, como siempre lo pido, a su corazón, a su familia, a su negocio, a sus actividades, es decir, a todos. Bienvenido. Hace días que yo estoy con una idea y quería dejarlo para el primer viernes del mes, pero este mes es un mes curioso porque termina marzo, comienza abril, hay un feriado en medio, entonces yo pensé que lo iba a hacer inmediatamente. Tengo una idea en mi mente, tengo una idea en mi corazón y quiero expresarla y sobre todo quiero orar el día de hoy por usted. Constantemente lo hago, clamo por todos los que escuchan el devocional en la mañana, pido por todos los que miran este programa todos los días, clamo por los que asisten al discipulado virtual, en fin. Como dice el apóstol Pablo, no ceso de dar gracias en mis oraciones por cada uno de ustedes, pero hoy yo tengo un deseo muy particular inspirado en el libro de Nahum y en el libro de Isaías, dos profetas, uno de los profetas mayores y uno de los profetas menores. Voy a leerle Isaías 10 27. Dice así. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu serviz y el yugo se se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción y Nahum 1 13 dice porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas, es decir, romperé las cadenas. Voy a buscar otra versión, romperé las cadenas, romperé las fortalezas, en fin, te dejaré ir libre. Mire, este programa va a ser un poco breve, pero yo tengo en mi corazón una idea. La idea es que hay personas que tienen enfermedades, sean enfermedades físicas, sean emocionales, pero están sufriendo de una enfermedad. Tenemos varios hermanos y hermanas que están atravesando crisis verdaderamente serias, con enfermedades verdaderamente serias, y nosotros tenemos el compromiso de acompañarles en oración y de clamar para ver un milagro en sus vidas. Hay otras personas que tienen enfermedades de otro tipo, emocionales. Otras personas tienen otro tipo de problemas, como por ejemplo, adicciones, temor, ataques del enemigo, temas de demonios, en fin. Hay muchas personas con muchas necesidades. Cuando nosotros les pedimos que nos hagan saber sus necesidades para poder orar, estas necesidades son muy abundantes, diría yo, demasiadas. Entonces, a mí me ha traído una carga en mi mente, y Dios puso esto una noche en mi corazón la semana, no sé si fue la semana pasada o antepasada, y yo dije, quiero hacerlo el primer viernes del mes. Pero vuelvo a insistirle, este mes de abril es muy curioso. Entonces, yo quisiera que lo hiciéramos el día de hoy. Y fíjese, que usted pueda ver esa enfermedad como un yugo. Que usted pueda ver ese problema de adicción como un yugo. Hay personas que tienen problemas de líneas de iniquidad. Hay otros problemas generacionales. Bueno, yo quisiera que usted visualice eso como un yugo. Porque en realidad es un yugo pesado en la serviz de todos nosotros, de cualquiera de nosotros. Entonces, si usted empieza a pensar que la enfermedad puede ser un yugo, ¿por qué dice el Señor vino a sanar a los enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Es clarísimo. Entonces, el yugo, ¿quién lo pone? El diablo. Y Jesús, ¿a qué viene? A romper con las obras del diablo, ¿verdad? A destruirlas. A destruir las obras del diablo. Entonces, si nosotros pensamos en la enfermedad como un yugo, esa adicción como un yugo, esas líneas de iniquidad como un yugo, esas maldiciones generacionales o maldiciones de cualquier índole que no dejan que nuestra vida avance, que no dejan que nuestra vida progrese, piense en esas maldiciones como un yugo. Ahora, la falta de dinero, la pobreza, la pobreza extrema, la falta de un trabajo, la necesidad y la carencia son o constituyen un yugo. Pensemos entonces en otro tipo de actividad. Una persona que no vive feliz, ya sea porque tiene depresión o porque está triste o porque tiene un problema o porque tiene un matrimonio roto, no sé, pero hay muchas causas para la tristeza. Piensa en ella como un yugo. ¿Y qué le parece si hablamos nosotros del temor? El temor es verdaderamente horrible, el temor es paralizante, el temor pertenece al enemigo y fíjese usted, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, tenemos claro a quién le pertenece el amor y a quién le pertenece el temor. Pero hay personas que viven bajo una situación de temor por cualquier circunstancia, fundado e infundado, eso es irrelevante. Pero piense usted en el temor como ese enemigo paralizante y piense en él como un yugo. A ver, hay multitud de necesidades, ¿verdad? Pueden ser enfermedades, pueden ser problemas, pueden ser necesidades, pueden ser carencias, pueden ser maldiciones, pero hay una gran cantidad de necesidades. Lo que yo quisiera es que usted piense en su necesidad, si es que tiene una, como un yugo. ¿Y por qué? Bueno, por esta palabra tan hermosa. Porque ahora, dice, quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. A mí me parece maravilloso esa promesa. Y aquí hay otra. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, esta es mi idea. Esto es lo que yo, no le voy a decir que lo vi, pero sí, lo sentí en mi corazón esa noche. Yo estaba orando a la una o dos de la madrugada y vino esta palabra preciosa. El yugo se pudre a causa de la unción. ¿Y de dónde viene la unción? Del Espíritu Santo. De cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y de cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Cuando se presenta el Espíritu Santo está la unción. Y la unción pudre el yugo. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y luego vamos, perdón, Nahum 1.13 Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Ahora. Entonces, queridos hermanos, en este programa que le va a parecer muy corto, pero muy efectivo, yo lo que deseo es hacer una oración para que la unción del Espíritu Santo se presente ahí donde usted está y pudra el yugo. Y termine con ese yugo, que sea la enfermedad, que es la maldición, que es la línea generacional, que es una adicción, que es el temor. Es irrelevante. Piense en una situación que lo oprime como un yugo y ahora vea la palabra de Dios porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Nahum 1.13 Acontecerá en este tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10.27 Entonces, queridos hermanos, permítanme que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos la palabra de Dios. Señor, invocamos tu nombre, mi Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Y clamamos, Padre, la presencia del Espíritu Santo con mi hermano y hermana que me está viendo. Y clamamos, Señor, la unción del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Y clamamos que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo. Y dice la palabra, tu carga, o más bien la carga del diablo, será quitada de tus hombros y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción porque ahora quebraré su yugo sobre ti, dice la palabra de Dios, y romperé tus coyundas. Oro en el nombre de Jesucristo que el yugo de la enfermedad, el yugo de la carencia, el yugo de la necesidad, el yugo de la maldición, cualquier yugo puesto por el diablo sea roto, quebrado ahora, quebrantado y podrido a causa de la unción. Hermano, hermana, si usted lo cree junto conmigo, si usted le clama al Señor, el Espíritu Santo le visitará y el Espíritu Santo le libertará. Tenía yo un enorme deseo de hacer esto. No se trata en realidad de un programa hoy, sino que se trata de una oración. Pero yo clamo a Dios que cada uno de los hermanos que estamos juntos en esta comunidad virtual, seamos absolutamente libres gracias a la palabra de Dios, gracias a la verdad. Y la verdad es una persona y su nombre es Jesucristo. Que Dios le bendiga, querido hermano. Le veo mañana. Esto fue Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala. ¡Gracias!